Desde pequeño Lautaro vivió, un gran ritmo en sus pies La madre en tierra un montón le brindó Y Lautaro a su gente enseñó un ritmo llamado rock and roll Llega el barino, entusiasta aplaudió, en toda la región se bailó Y Lautaro abrió y llegó Con su gente bailó, siempre rock and roll cantó Por mucho tiempo los mapuches bailaron, pero una de unos tipos raros llegaron Los españoles nos hicieron bailar, muchos mapuches se pusieron a matar Por mucho tiempo los mapuches bailaron, pero una de unos tipos raros llegaron Los conquistadores nos hicieron bailar Muchos mapuches se pusieron a matar Ellos me quitaron por su ilusión Para no olvidarlo cantamos esta canción Lautaro rock and roll Lautaro rock and roll Lautaro rock and roll Lautaro rock and roll Dios me quitaron por su gente bailar Bainoella Dios me quitaron por su gente bailar Bainoía escha de esta canción Olha y Susan controlla rock and roll con su gente bailar Bainoía con su gente bailar Bainoía y este los canhatπά Bainoía raro rock and roll cantó ¡Cautaro Rocanrón! Ellos me quitaron con su ilusión, nosotros olvidamos su canción ¡Cautaro Rocanrón!